Hola amigos de Facebook, muchísimas gracias por sus lindos mensajes, pero bueno, les voy a dejar con su pronóstico extendido para los próximos cinco días, porque viene otro frente frío del Ártico, pero no se preocupen porque no vamos a estar como estuvimos la semana pasada. Para el martes tenemos una máxima de 58 con mínima de 47, para el miércoles tenemos 60% precipitación, máxima de 54, mínima de 29, como puede ver ahí, ya el frente Ártico va a afectar nuestra ciudad, así que para el jueves tenemos una máxima de tan solo 43, mínima de 26, para el sábado una máxima de 62, cielos parcialmente nublados y una mínima de 46. Muchas gracias amigos por sus ideas, comentarios y sugerencias, síganos escribiendo que aquí estamos nosotros a diario respondiendo todos sus mensajes, queremos ayudar a toda nuestra comunidad hispana, continuemos aquí por Breves AM.